Inspiración de Eric Jaena, Stephanie García Ayo, 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 ayo Estás feliz, eres belleza Pura y tierra, que es tu hogar de amor llena Cuando te vi, vuelves primero Hasta mi pluma, tú miras la conquista Eres amor, también la diosa Que motiva, vindo llena de ilusión Eres cantor, también la estrella Distintiva, que reviene un corazón Yo no me voy, yo no me voy 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 ¡Adiós! 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 Voy a plantejarse esta pieza sin dudar Salir a la baña de quien quiero tanto Música 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 Música